Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo videotutorial en el que voy a enseñaros a cómo cambiar la letra de nuestro ordenador Windows diez para hacerla o más grande o más pequeña dependiendo de lo que tú estés buscando. En este tutorial te lo enseñaré de forma muy fácil y sencilla. También muy rápido. Pero antes de comenzar, lo que voy a dejarte aquí es un video tutorial en las tarjetas en el que enseña a cambiar el tamaño de los iconos en el escritorio de Windows por si quieres tenerlos más grandes, más pequeños, más espaciados, menos espaciados, y en ese tutorial enseña a personalizarlo al cien por cien. Así que dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que hacemos en este caso es irnos a la parte de configuración, para eso vamos a irnos a la lupa, vamos a poner configuración directamente, para que se nos abra la configuración de Windows diez. Aprovecho para decirte que te suscribas al canal inmediatamente, si este tutorial te funciona. Nosotros nos vamos a ir a la parte de sistema, y en sistema, vamos a prestar especial atención en pantalla, que es donde nos sale por defecto, a la parte de escala y distribución. Aquí nos pone cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones, y otros elementos. Te pone cien por cien recomendado, ¿Vale? Es el cien por cien del tamaño. Luego te da la opción del ciento veinticinco por ciento, y vamos a poder cambiarlo. Primero vamos a darle a ciento veinticinco por ciento, para que veáis cómo se nos cambia. Evidentemente, se nos hace más grande, estamos aumentando el tamaño, voy a volverlo a cien. Ahora, si nosotros le damos a configuración avanzada de escala, nosotros vamos a poder cambiarla y vamos a poder poner hasta un quinientos por ciento, ¿Vale? Que evidentemente no es recomendado porque de ahí es muy complicado salir, se nos hace un zoom tan grande que es que no nos ubicamos directamente dentro de la pantalla. Así que, en este caso, vamos a leer lo que nos pone. Introducir tu tamaño de escala personalizado entre cien y quinientos. Es decir, que menos de cien, en este caso, no vamos a poner, solo vamos a poder aumentar el que ya nos viene por defecto. Otra cosa importante es que aquí yo tengo activado que Windows intente corregir las aplicaciones que se vean borrosas, ¿Vale? Pues haciéndolo más grande, más pequeño, etcétera. Esto yo recomiendo habilitarlo, ya que Windows lo va a optimizar para que tú lo veas correctamente. En este caso, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, doscientos, vamos a darle a aplicar, para que lo veáis, el factor escala personalizado, no se aplicará hasta que cierres sesión. Cerrar sesión ahora, vamos a cerrar sesión ahora, luego vamos a volver a empezar y vamos a volver a cambiarlo a cien para que lo veáis correctamente. Vamos a darle a cerrar sesión ahora y veremos el resultado. Bueno, tigres, pues me acabo de registrar, evidentemente hay un poco de zoom en nuestra pantalla, vamos a buscar el programa para capturar la pantalla y vamos a ver el resultado final. Pues esto que estáis viendo en pantalla es el resultado, evidentemente lo vamos a ver todo más grande, de hecho, el doscientos por cien es básicamente el doble de grande de lo que lo veíamos antes. Así que para volverlo al estado natural, o cambiarlo a otro estado, pues nos vamos a hacer lo mismo, vamos a darle inicio, y nosotros aquí, o en buscar, por ejemplo, vamos a buscar configuración, entramos a configuración otra vez, sistema, pantalla, ¿vale? Que es donde nosotros lo tenemos seleccionado, y aquí abajo, nosotros vamos a irnos a la parte de configuración avanzada de escala, que aquí nos pone que está al doscientos por cien, vamos a volver a poner un cien por cien, y cuando le dé aplicar, voy a volver, voy a tener que cerrar sesión otra vez, para volver al estado original. De esta manera, hemos aprendido a cambiar el tamaño y a aumentarlo de toda fuente de nuestro ordenador Windows diez. Espero que el video te haya servido, dale un súper like, mirarás otro video para aprender nuevas cosas dentro de Windows, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Chau!